En Banario de Buenos Aires hoy estamos entregando en la policlínica que tenemos en ACE esta ambulancia. Una ambulancia que obviamente es un vehículo nuevo, es una ambulancia de traslado común que entra dentro del sistema que tenemos nosotros en la red de atención primaria de todo Maldonado. Y también esta policlínica que también es apoyada con la ambulancia especializada que tenemos en José Ignacio. Esta es una policlínica en la cual le venimos trabajando ya desde hace tiempo. La policlínica era de ser una policlínica que cerraba a las 4 de la tarde. Hoy en día tiene una atención completa las 24 horas con médico de guardia y enfermería de guardia que permite dar una atención mucho más completa para los usuarios en esta zona que estamos cerca de 10.000 usuarios que tenemos registrados aquí. También se habla de una ampliación de la policlínica. Exacto. Nosotros, lo más importante acá es tener el servicio las 24 horas. Es lo más importante y es lo más costoso y es lo que más impacto sanitario genera porque salva vidas. Lo que estamos haciendo ahora es ampliarla a la policlínica justamente para hacerle el servicio de urgencia como merece. Para eso estamos trabajando con la Intendencia de Maldonado en el cual un convenio para poder ejecutar. ACE va, obviamente va a pagar la obra, pero lo vamos a hacer mediante la Intendencia. ¿Por qué? Porque de esa manera podemos hacerla mucho más rápido y va a ser mucho más eficiente hasta por el tema de los costos como se puede llegar a ejecutar. ¿El chofer también es por parte de la Intendencia? El chofer de acá sí, exacto. Son dos choferes que tenemos para esta ambulancia que los pone la Intendencia de Maldonado. ¿Cómo viene el resto del país? El resto del país venimos bien, venimos trabajando con mucha fuerza. Aquí en Maldonado venimos trabajando con mucha fuerza. Este convenio con la Intendencia no solo es esta policlínica, sino que también vamos a ampliarla de la Capuera, donde también tenemos el servicio de las 24 horas y ahí pusimos una unidad de base de SAME 105 debido a que en esa zona no había ambulancia especializada ni del sector público ni privado. Y después venimos potenciando también lo que es la policlínica de realojamiento del Kennedy. Ya tenemos una casa dentro del propio realojamiento en el cual ya la Intendencia la adaptó como policlínica, pero empezamos a trabajar también para que está dentro de este convenio que estamos realizando ahora para poder llevar adelante la policlínica nueva a nivel del propio realojamiento. Y después seguimos potenciando siempre el Hospital de Maldonado. El Hospital de Maldonado que aumentamos más de un 10% de los funcionarios técnicos, médicos que trabajan adentro. Le pudimos agregar especialidades que no había. Y bueno, estamos trabajando con todo el servicio de imaginología que ahora es propio, antes de ser tercerizado, ahora tenemos tomógrafos. Está funcionando un nuevo mamógrafo desde hace poco tiempo. Y seguimos apostando al hospital, el cual viene teniendo muy buena producción. ¿El diputado Casareto pidió un segundo hospital para la ciudad de Maldonado? Compartimos en un 100% esa inquietud que tiene el diputado Casareto. De hecho, nosotros en ACE siempre es un proyecto que lo veníamos hablando y trabajando con la propia dirección del hospital. Pero obviamente es para un presupuesto nacional. El próximo directorio de ACE en el presupuesto nacional tiene que llevar adelante esta iniciativa de poder tener otro hospital en Maldonado o hacer uno, como teníamos nosotros pensado, digo, como podemos llegar a pensar para hacerlo, en el propio área del edificio, ¿verdad?, donde está actualmente. Pero es un hospital que es hecho en el año 79, ¿verdad?, y que tiene muchísima gente. Por suerte le pudimos poner muchísimos servicios, ¿verdad? Hoy en día tiene estas salas de nacer el hospital que no las tenía. Estamos llevando adelante por el hospital la internación domiciliaria, que se está llevando adelante, toda la serie de cuidados paliativos. O sea, pero se necesita ya en Maldonado. El próximo directorio de ACE es una de las tareas que va a tener que llevar adelante. ¿Novedades para la ciudad de San Carlos? San Carlos se viene en reformas a nivel de la... Viene trabajando muy bien. La separación de San Carlos potenció. En realidad era cierto lo que la población nos transmitía, ¿verdad?, y los legisladores, de cómo un hospital, uno era el hermano mayor que se quedaba con cosas del hermano menor. Hoy en día el hospital está operando, viene dando buen servicio. Aumentamos el número de funcionarios que trabajan también dentro. Hicimos extensión del horario de laboratorio. Y se está por poner en funcionamiento en breve ahora otro mamógrafo también para que empiece a trabajar en los hombres. Muchas gracias. Por favor.